Sobre los 90, pues empezaron a ver que ya empezaban a decir que este carbón, que no había, lo primero que dijeron es que no había carbón. Cosa que mintieron, porque los mejores paquetes de carbón siguen sin tocar aquí. Entonces empezaron a cerrar minería, o sea, minas, trabaja. Hablamos de Estiballi, pues había cerca de 21.000 personas. Había mucha vida, bueno, era muy industrial, muy... Y entonces, pues nada, empezaron a cerrar minas. Pues cómo a 20.000 personas, porque no solo vivían de la minería, indirectamente bares, zapaterías, restauraciones, todo. Vivían un mundo, o sea, una comunidad, ¿no? ¿Cómo haces que no proteste toda esa gente que les vas a quitar el pan? Pues fue cuando ya empezaron a sacar el tema de las prejubilaciones, ¿no? El prejubilar a gente, inyectar de dinero, gente con cuarenta y pico años, con unas pagas de... Vamos, en la vida se pudo haber imaginado eso. Es la forma de callar la boca, ¿no? La gente. Y nada, esto es lo que pasa que muchas veces dejaban la marcha metida, se bajaba el maquinista por aquí a dar el cambio, para que no pararan todos los vagones, entonces a lo mejor no le da tiempo, tropezaba, llegaba a la máquina y le pasaba por encima. Muerte. En un pozo, el siguiente que hay ahí abajo, que es el pozo Santa Bárbara, en la Rivaldana, pues, ¿no? Oportaron las... el cable de la jaula, dejando, sellando... Ahí ya fue la sentencia, para mí personalmente, fue la sentencia de muerte ya, o sea, se sabía que hasta estos días de hoy, ¿no? 20 años casi más, ahora ya estamos ya, pues, a ultimísimos ya. No nos dejan sacar carbón, ni aquí, ni a mieles, ni nada, y bueno, un poquitín pues eso, una muerte para una forma de vida. La me dio. No, porque ahora lo llaman combustible, dicen que el carbón nuestro, que es, vamos, es de muy baja calidad, y ya no lo llaman ni carbón, lo llaman combustible para nuestra térmica, ¿no? Tenemos una térmica propia, la cual, que dicen que, bueno, toda aquella explotación que tenga térmica, se puede alargar más la extracción de carbón nacional, eso es uno, somos otro. Pero de todos los pozos que había, vamos, de veintitantos pozos, pues, a uno. Date cuenta, bares, los bares eran increíbles, era, cuando se decía que este consejo era uno de las zonas con más bares por habitante, por habitante, por kilómetros cuadrados, que, bueno, hablaban ya prácticamente de España, incluso de Europa. Había, vamos, cerca de cada pozo, pues había cinco bares, en todos los cinco bares, en todo el mundo paraba, había vida, era constantemente, era día y noche, día y noche, día y noche. Primero, para acceder aquí, tendrías que bajar unos cuantos metros en jaula, y ya, ahí desembocaría la jaula, y tú, el travesal, hasta buscar el carbón. Claro, ahora hay kilómetros y kilómetros. ¿Estas? Con esta, a mí, esto, hasta tiene para poner aquí una tabla, tú vas aquí. ¿Con, con, con, con cargas? Está, vas, pues, ya. Para atrás, eso, vea, la que haga aquí, cargas el vagón que hay detrás. Prometieron millones de cosas, prometieron que sí, de todos los terrenos de Unosa, que iban a haber, pues, un plan de industria, ¿no? El cual, llegaron empresas de fuera, cogieron su, porque Unosa, el terreno cedía, ¿no? ¿Sabéis? No pagaban las empresas, y había subvenciones para abrir, para dar trabajo. Pero hubo empresas que hasta tenían que contratar a 40 tíos, 40 personas, y no llegaron ni a abrir. Cobraron, hicieron, no sé, los talleres, las naves. Una vez que inyectaron la subvención, se largaron y robaron. Pero, pero, hablamos de millones y millones, ¿eh? De euros. Corrupción igual a desastre, esto, lo que pasa. Llevaron todos, y ese dinero se hubiera generado de una forma, pues, como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pues, mirar un poco por el sitio y por tu hábitat, por dónde naciste, y dónde gustaría que vivieran, pues, tus hijos. Que siguiera la vida en este valle. Que poco a poco, y año tras año, aquí es un goteo de gente constante. Antes no te dabas cuenta, porque iba marchando un poco, como había tanto, pero ahora, cada año es menos. Menos, cada año es menos. Y cada, cuando marcha poca gente, se nota, es que se nota. Y nada, aquí quedaremos todavía, mientras nos dejan, ¿eh? ¿Vale? Gracias. Sacaron de la sangre color negro de estos venes de carbón. Muchos sintieron quererte, buen güeyu tiene el diadrón.